bienvenidos mi gente a un nuevo vídeo de Cieponline.com el día de hoy mi gente un vídeo más de mi experiencia aquí en francia de qué le voy a hablar hoy bueno voy a hablarle del dentista en francia resulta que yo republica dominicana tuve la primera vez que fui al dentista yo estaba más o menos grande ya y recuerdo que fue mi papá creo yo que me llevo papá siempre ha sido muy atento con esa clase de cosas yo todo lo contrario aún así hasta los 25 26 años yo tenía mis dientes una ortodoncia perfecta yo recuerdo que yo vivía yo le alquilé un apartamento a un señor que era dentista y él me preguntaba que cuál dentista yo iba porque yo tenía la ortodoncia perfecta ya después de los 25 años los dientes se empezaron a a doblar aquí abajo pero bueno más o menos entre los 20 21 y 25 años yo fui muy poco al dentista para serles muy sincero porque yo tenía un trauma y ese trauma vino de que mi papá me llevó al dentista aparentemente la la anestesia no me hizo efecto y como era la primera vez que lleva dentista yo sé a mí me me sacaron o me trataron una muela que tenía caries sin anestesia y el dolor fue tan grande que yo quedé traumado a punto que yo veía una película donde salían dientes yo veía una película donde se escuchaba el sonido de la de la de la maquinita esa la pulidora el tremel que ellos usan para limpiar y conectar los dientes y ese sonido a mí me ponía los pelos de punto el trauma fue un trauma absurdo y yo como era mi primera vez en el dentista yo quería que eso era así yo decía guau pero si eso fue con anestesia como sería sin anestesia aparentemente la anestesia no me aprobó bueno yo llegué aquí a francia y mi seguro no hable de los presos de los dentistas ya eso es otra cosa mi seguro me decía mi esposa me decía yo tiene un buen seguro el dentista te sale casi gratis y yo voy a ser completamente honesto con ustedes yo tenía dos muelas que me hicieron un empaste el impaste se había ido se me quedaba el hoyo se me metía comida ahí en el hoyo y eso me provocaba un dolor horrible técnicamente eso estaba pudriéndose por dentro y cuando yo llegué aquí a francia ya no había nada que hacer con esas dos muelas con esas dos muelas así hay una que salió ahí y la otra que seguro aquí y bueno resulta que yo llegué aquí yo lo que pedí fue que me sacaron mis cuatro muelas para sacarme esas cuatro muelas eso fue dos muelas una semana y dos muelas otra semana el cuento es el cuento de que yo no sentí yo fui con los nervios de punta y todo y yo no sentí absolutamente nada esa tipa yo mismo no tenía yo no tenía explicación o sea yo fui al dentista me sacaron dos muelas y al otro día yo estaba como si nada wow yo dije increíble y ya la segunda vez que fui ya yo fui obviamente más tranquilo y esa fue mi experiencia con el dentista aquí ahora vamos a hablarle cómo funciona el dentista en términos generales tú tienes que tener un dentista de cabecera como un doctor de cabecera tú tienes un dentista de cabecera el detalle es que el dentista te coge si él quiere la mayor parte de los dentista que tienen los mismos clientes por 20 años y llega el punto a veces que ellos no aceptan más clientes ellos tienen 20 clientes y no aceptan más clientes por ponerle un ejemplo que 20 muy poco pero bueno y y tú puedes ir tú puedes ir 70 veces y te mandan para uno para otro y te recomiendan 700 tú tienes que pasar por los 700 a ver cuál de ellos te acepta si tienes la suerte te acepta uno que está cerca de tu casa el mío queda como a 10 minutos de mi casa si tú no corre con suerte lamentablemente tiene que seguir buscando 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 hasta que un dentista te acepte como su dentista de cabecera ahora vamos a suponer que te aceptaron como dentista de cabecera y que tu seguro cubre un buen porcentaje de lo que de lo que cobre el dentista tu llamas y tú tomas una cita la cita puede ser la emergencia más grande del planeta tú puedes ir a emergencia por un diente y te pueden dar un un doctor un dentista de emergencia pero igual ese te va a resolver por un momento y tú tienes que volver a tu dentista de cabecera el asunto es que no importa cuál sea la emergencia el dentista hay que decidir si te atiende de una vez o te atiende dentro de siete meses entonces tú tomas una cita él dice estamos en enero yo te voy a recibir en agosto como es tu dentista de cabecera tú vas ahí tú puedes ir donde otro dentista pero si tú vas donde otro dentista es muy probable que ese dentista si te acepte se convierte en tu dentista de cabecera y que luego hay un conflicto de interés porque tú no o no usted queda con ese o vuelve donde el otro pero tú tiene que tiene que decidir que no puede estar de que voy hoy voy a esta dentista y mañana voy a otro eso no funciona así entonces tú a la cita el dentista te trata por una limpieza o un chequeo regular el dentista a mí me cobró los otros días como 45 euros creo yo que fue tengo tengo que revisar pero fueron como 45 euros lo voy a poner aquí en este vídeo para que lo sepan y los 45 euros de esos 45 euros el seguro me devolvió como 40 43 voy a poner la vaina correcta aquí la cantidad correcta y ese mismo día tú sale del dentista obviamente con tu limpieza hecha y tú tienes que tomar cita inmediatamente yo regularmente le pido a ello que me dé la cita más cercana aquí te piden que vaya al dentista por lo menos una vez al año a menos que usted tenga un problema tú tienes que ir más de una vez al año pero si tú no tiene ningún problema entonces tiene que mínimo una vez al año en rd la gente que decía que uno tenía que ir al dentista una vez cada seis meses pero bueno aquí se estima que como tú te cepillas los dientes dos o tres veces al día para un chequeo de un control o algo una vez al año es suficiente bueno tú terminas tu cita con el dentista le pagas inmediatamente tú le dices bueno yo quiero tomar una cita a ti para que te busque la computadora y te dice como me dijo a mí saltamos en el 20 de noviembre yo tuve en el dentista el 16 de noviembre y yo le dije buscamos una cita más o menos para la misma fecha ya me encontró cita para el 21 de noviembre otra vez y así más o menos es el sistema de aquí del dentista en cuanto cabe decir que en cuanto a tecnología en odontología república dominicana está muy avanzado hay cosas que la usan aquí que yo creo que hace tiempo que no se usa en república dominicana obviémoslo de la anestesia que no funcionó pero esa es la realidad ya tienen el dato un dentista más o menos hay que tomar las fechas que te ponen siempre son bien lejos y el precio por hora que se paga el precio de la cita vendría siendo 15 perdón 40 45 euros depende algo importante ya para terminar el vídeo es que no importa no importa el trato que usted se vaya a hacer porque incluso cuando tú llega a la cita la doctora no sabe porque tú estás ella asume obviamente que una cita que tú hiciste por un chequeo regular pero ella siempre te pregunte que aquí tú viniste un chequeo normal de control dice que sí o que no y en mi caso cuando yo la conocía ya yo fui a sacarme dos muebles después sacarme dos más y nada vamos a hablar yo creo que espero que haya sido útil para que tenga una idea como sólo 20 está aquí que haya replicado mexicana se quejan de que de que los entidades te ponen la cita lejos pero aquí tú no puedes el entidad que tú quieres cada vez que tú quieras ni puedes tomar cita cada vez que tú quieras no importa cuál sea la emergencia que tú tengas así yo recuerdo que me puse a ser un pendiente ella fue por emergencia le pusieron un dentista ambulatorio por decirlo así le puso un tente ahí hasta que ella pudiera ir a su dentista de cabecera y bueno si lo te olvido mi gente like comparte no olviden suscribirse y hasta la próxima